Que yo no lo sabía Que me podía encontrar algo tan dulce como tú Eres lo más bonito que he visto en mi vida Y yo no lo sabía Y si me vuelvo loco es el sentir Que hay tantas cosas que vivir Y yo sin ti no lo sabía Por la calle no hago más que sonreír Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti ¿Qué le voy a hacer? Es curioso como hay días en los que Todo es magia, todo es arte, ya lo ves No puedo callar Ni dejar de ser El loco que está Hendido aquí a tus pies Hendido aquí a tus pies Y yo no lo sabía ¿Quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír Inundarías todo mi ser de alegría Y yo no lo sabía ¿Quién me podía encontrar? No tan dulce como tú Eres lo más bonito que he visto en mi vida Y yo no lo sabía Y si me vuelvo loco es al sentir Que hay tantas cosas que vivir Y yo sin ti no lo sabía Yo sin ti no lo sabía Aunque hable la gente solo oigo tu voz Completamente borracho por tu amor Que pesado estoy Pero es que tampoco me quiero callar Más bien al contrario Yo quiero gritar Que soy muy feliz Si estás junto a mí Te quiero morir Estoy loco por ti Estoy loco por ti Y yo no lo sabía ¿Quién me lo iba a decir? Solo con tu sonreír Inundarías todo mi ser de alegría Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Que me podía encontrar Algo tan dulce como tú Eres lo más bonito que he visto en mi vida Y yo no lo sabía Y si me vuelvo loco es al sentir Que hay tantas cosas que vivir Y yo sin ti no lo sabía Y yo sin ti no lo sabía Y yo no lo sabía Y yo sin ti no lo sabía Y yo sin ti no lo sabía